Hoy, amigos, que es un día infame, un día que pasará la historia, como muchos días infames, porque es que, claro, ustedes dicen, Sánchez pasa líneas rojas y no pasa nada. Pues efectivamente, amigos, aquí llevamos ya cinco años diciéndole constantemente, dando noticias de que Sánchez ha vulnerado esta ley, que Sánchez ha vulnerado la Constitución, que Sánchez pacta con los terroristas, que Sánchez pacta con los prófugos, que Sánchez pacta con los bolivarianos, que los bolivarianos están controlando el gobierno de España por medio de zapateros. Se lo estamos contando todo. En cualquier otro país democrático, en cualquier otro, solo un 1% de lo que está haciendo Sánchez le haría caer. Desde la famosa doctorado que se lo hizo un negro, ya hubiera caído. Pero es que aquí nos estamos acostumbrando a masticar estiércol informativo. ¿Qué quiere decir? Que cada día la noticia es todavía peor. Y la gente ya está como inmunizada, ya está como acostumbrada a todo lo que está haciendo Sánchez. Le van anestesiando, señores. No pueden quedarse anestesiados. No se pueden quedar como si no pasara nada. Es verdad que mañana sea otro día, tendrán que ir a trabajar, llevar a los niños al colegio, y eso le lleva a usted mucho tiempo. Pero la situación de España, ahora mismo, es lamentable. Esto no se puede consentir. ¿Dónde están las instituciones del Estado que tienen que defenderlo? ¿Dónde están los señores que, según el artículo 8, tienen un deber de defender a España y la Unidad de España? ¿Dónde está el jefe del Estado? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está todo el mundo después de que un señor haya cogido y diga que va a anistiar a los terroristas? ¿No se dan cuenta que esto ya no tiene límite, que si hace esto es capaz de cualquier cosa? ¿No se dan cuenta? Pero lo cierto, que dentro de todo lo malo que está pasando hoy, hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que el Parlamento Europeo va a iniciar una comisión de investigación de la amnistía. En el Parlamento Europeo, en Europa, están muy preocupados. Porque a ver cómo estos meten la amnistía. Yo creo, también le digo una cosa, creo que el Tribunal Superior de Justicia Europeo esto lo va a tirar para atrás. Porque va en contra de la mayoría de las normas del Tratado de la Unión. ¡Ojo! Pero es que es lamentable que lo tenga que tirar esto Europa. Y no hay aquí instituciones en España que sean capaces de controlar la soberbia del poder que representa Pedro Sánchez. Hoy el Parlamento Europeo, muy preocupado, va a iniciar esa investigación. Y hoy la Comisión Europea, que ha hecho un informe sobre el Estado de Derecho en los 27 países, dice ese informe que está muy preocupada con la amnistía. También es verdad que dicen que no pueden hacer nada hasta que una ley no esté aprobada. Pero claro, la ley de amnistía, que es manifiestamente anticonstitucional, no puede haber pasado a la mesa del Congreso porque su letrado mayor, todavía no hemos visto el informe con su firma. Y si la tiene, el letrado mayor tendrá que pagar ante los tribunales. Porque eso, sabe, es de primero de derecho, prevaricación administrativa. Pero ojo, si en el Parlamento Español, en el Congreso Español, están vulnerando todas las leyes habidas por haber, nos queda el Senado. Y el Senado no puede actuar como si estuviéramos en unas circunstancias normales. Si Pedro Sánchez estuviera, imagínense ustedes, que Pedro Sánchez estuviera gobernando con toda esta patulea de partidos tercermundistas. Y sí que, como hizo la otra legislatura, pues el Senado tendría que tramitar todo de forma normal. Pero lo que no puede tramitar es una ley manifiestamente anticonstitucional, amigos. Que es el principio, si se aprueba esta ley, si se aprueba esta ley, si se pasa esta línea roja, que todo indica que se va a pasar, es el fin, el fin del régimen del 78, el fin del Estado de Derecho y el fin de la España que ustedes y yo conocíamos hasta el día de hoy. Una España sin alma y muerta y asesinada por el sátrapa de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañe el zángano de la Moncloa. ¡Que no! ¡Que no les engañe con sus mentiras! Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.